...la atención. Adán, el exsecretario de Gobernación, reconoce en uno de sus recorridos al presidente Andrés Manuel López Obrador como su maestro. Vamos a escucharlo, don David. Y miren, estoy tan contento aquí, es necesario. Se les voy a confesar algo nuevo. A mí no me gusta andar lo diciendo. Le dicen, ah, es que como es tu paisano, está fácil. No, pues si es mi paisano, los dos somos cabasqueños. Ah, es que es tu amigo. A mí no me gusta que un presidente de la república, y si era secretario de Gobernación o de adversario, le querían que regresara a Cril a la Secretaría de Gobernación o qué. Osorio Chávez, imagínense. No, pero es que es tan facilito, si es tu hermano. Le digo, pues, ¿cómo le voy a contar si él lo ha dicho? El día que yo tomé posesión como secretario de Gobernación, me llamó y me dice, oye, ven, y allá fui a su oficina y me dice, estaba la anterior secretaria de Gobernación, y me dice el presidente, bueno, porque me mandé a llamar, porque quiero que seas, te invito a que seas el detalle de Gobernación. No había ni terminado de proponerlo, ya se lo había aceptado. Porque esas cosas son lo máximo a lo que pueden nos mirar. Imagínense acompañar al presidente que está transformando el país. Eso es un lujo. Y todavía es tan generoso. Con dos cosas. La primera, entonces hicimos ahí el anuncio y dice, he tomado la decisión de nombrar a Don Augusto como secretario de Gobernación. Es mi hermano, así dijo. No se equivocó. Entonces, ahí están las palabras de Don Augusto López Hernández en sus recorridos. Estamos tratando de buscar también declaraciones de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Gerardo Fernández Noroña. Hoy algunos de los aspirantes tienen un día de actividades privadas en este lunes. Arranca la segunda parte de este proceso interno rumbo al 6 de septiembre que se definirá al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación.